Porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del precio externo, del precio internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín la riqueza inesperada, tiene que ver con esto precisamente, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. Y entonces ahí se produce una riqueza inesperada, no ilegal e inesperada, que nosotros pedimos que se redistribuida de otro modo. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos, el precio internacional, son las retenciones. Objetivamente funciona así. Ahora, las retenciones son un tema legislativo. Y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. O sea, a ver... Son políticas de presidente. Nosotros tenemos que hacer algo para buscar que los precios internos se desacoplen de los precios internacionales. Bueno, las retenciones del trigo, presidente... El modo son las retenciones. Claro, el campo enseguida, mucha gente del campo enseguida interpreta que esto es una medida en contra de ellos, es una medida... Bueno, tenemos una historia con las retenciones ya conocidas por todos y quizás es muy difícil explicarlos. Pero en materia de carne, en materia de alimentos en general, este conflicto internacional va a llevar a la suba generalizada de precios por faltantes, simplemente por faltantes. Piensen ustedes que el gran productor de aceite de girasol del mundo es Ucrania. Ucrania leí el otro día un dato que creo, no equivocarme, si me equivoco pido disculpas, pero es el proveedor del 75% del aceite de girasol que se consume en Europa. Quiero recordar que los exigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Madrid a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada, que no iba a pagar ni un chacarero, porque lo pagaban solo personas jurídicas, que es un impuesto destinado a eso. Pero fueron ahí para eso, o sea, ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema. Y sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esta naturaleza. Ahora, lo que creo es que el problema existe y el problema hay que resolverlo. Y lo que tenemos que ir es buscando el modo de resolverlo. Resolverlo con el acuerdo o con la decisión de los involucrados, o resolverlo por un imperativo legal, que entonces tendremos que ponerlo sobre la mesa y ver qué dice la oposición.